¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo el maquillaje que realicé en el video en vivo del día de hoy. Bueno, como muchos me pidieron que lo realizara para YouTube también, pero algo más breve. Yo usé lo que es mi base de Dermacol en el tono 223 y luego voy a estar utilizando la paleta de Morphe, la 35B. Y como pueden ver, utilicé un color morado violeta, pero muy pálido. Luego para darle más profundidad utilicé un violeta un poco más oscuro y luego de poco en poco fui aplicando para darle como que más potencial color. Recuerda que al trabajar con estas sombras más oscumaces de fuertes, trata de utilizar de poco en poco hasta lograr el tono que tú deseas. Luego de la misma paleta vamos a utilizar una sombra negra, pero esta vez vamos a aplicarlo con una brocha un poco más pequeña y esto nos va a ayudar a darle un poquito más de profundidad. Solamente apenas. Luego volvemos con el color más oscuro y lo vamos a difuminar un poquito más. Como que disimular un poco la sombra negra. Y luego regresamos con la primera. Ahora vamos a utilizar nuevamente la base de Dermacol o puedes utilizar un corrector. Y vamos a hacer un cut crease, pero solamente hasta la mitad. Ahora vamos a utilizar esta sombra en tono hueso y la vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja. Y luego tomamos estos dos tonos aqua, que uno es más claro y el otro es más oscuro. Vamos a formar un degradé de colores en el párpado móvil. Después de utilizar los dos tonos aqua, vamos a utilizar un poco de sombra negra. Como pueden ver, aquí vamos haciendo este degradé de colores. Ahora para darle un poco más de intensidad voy a utilizar esta sombra azul muy oscura. Y la vamos a aplicar con una brocha pequeñita. Y luego nuevamente volvemos con el color violeta oscuro. Si tienes ganas de retocar un poquito más, ponerlo más intenso, lo puedes hacer. Luego con una toallita húmeda o una toallita desmaquillante, limpiamos esa zona. Ahora vamos a utilizar este verde limón y vamos a utilizar un azul. Vamos a utilizar dos colores en la parte de debajo de las pestañitas. En la línea del agua voy a utilizar un lápiz negro o puedes también utilizar un lápiz marrón. En mi caso, perdón, utilicé un lápiz marrón oscuro. Luego vamos a utilizar esta sombra rosadita que es como un poco satinada. Y lo usé como luz. Ok, este color quedó como que perfecto. Ahora nos vamos con los brillos. Este es de Glitter Injection. Y lo voy a aplicar encima. Y la verdad que me encantó muchísimo este resultado. Luego voy a utilizar las pestañas de una amiguita que también sacó. Que se llama Mónicas Beauty. Ella se llama Mónica Sánchez y ella también sacó sus pestañas. Así que estoy utilizando una de ellas. En este maquillaje no realicé ningún delineado para que se pueda lucir muchísimo más las sombras. Luego nos vamos con el iluminador. Como este maquillaje por sí es dramático y bien fantasía. Así que las chicas que estuvieron el día de hoy me acompañaron a realizarlo. Y la verdad que me encantó mucho el resultado. Así que también les agradezco a ustedes también por el tiempo, por el chisme que nos metimos ahí. Así que bueno chicas, les doy estas dos versiones con lente de contacto y sin lentes. Así que nos vemos hasta la próxima, amistos. Bye, bye.